Te lo anticipamos, la presencia de Estela de Carlotto, de su nieto Guido Ignacio en la Quinta de Olivos. Allí lo recibió la Presidenta de la Nación. Fue un momento realmente, Lourdes, muy emotivo, pero que le permitió también a Guido seguir recuperando parte de la historia que le robaron. Vamos a compartirlo. Nos citó, sobre todo a mi nieto, para hacer la entrega de los originales de la historia del trabajo de su bisabuelo, sería, o de su abuelo. ¿De su abuelo? De su padre, claro, de su abuelo y de su padre. Los originales que le dio la empresa donde trabajaba, donde, bueno, lógicamente constan los antecedentes de su trabajo, pero a la vez también le entregó otra carpeta, muy bien preparada como para que quede registrado en su casa, en la casa de mi nieto, el prontuario de su papá. Yo creo que eso fue lo más bravo, porque es donde se ve el seguimiento que le hizo a la policía durante la dictadura cívico-militar, donde ya lo rastreaban en la ciudad de La Plata, que es donde se conocieron con mi hija Laura, y donde, bueno, ayer han tenido oportunidad en el acto de la celebración del aniversario de abuelas, mi nieto, de encontrarse con algunas personas que le dijeron cómo se conocieron, Laura Igualmir, su papá. En este caso, bueno, él se lleva con mucho amor, por eso no vino acá, se fue con su familia, que lo acompañó, una prima, para leer detenidamente estos dos legajos originales de la policía y de la empresa, del abuelo y del papá.